hola gente cómo andan que tengan un muy buen día realmente estoy sorprendido con el navegador que les voy a traer hoy para que lo puedan descargar y probar es la última versión del ópera el cual trae incluido dentro del navegador la aplicación de messenger y también la aplicación de whatsapp aparte trae un bpn incluido por el cual podemos enmascarar nuestro número de ip en la descripción del vídeo está el enlace para descargar el ópera les va a abrir la página oficial de ópera y dan en descargar ahora una vez que finaliza de descargarse el archivo hacen clic sobre el mismo y les abre el instalador sigan los pasos de instalación se ha instalado el navegador vemos en la esquina superior izquierda una opción donde hacemos clic vamos a la configuración acá podemos poner el tono oscuro del navegador y también vamos a configurar la conexión bpn para enmascarar nuestro número de ip bajamos damos en avanzado bajamos hasta donde dice vpn donde dice vpn y activamos la vpn volvemos a la página principal hacemos clic sobre vpn y acá podemos seleccionar el continente para conectarnos o para que no se enmascare el número de ip también vemos que tenemos el whatsapp incluido están todos los pasos para poder conectarnos también arriba tenemos un messenger incluido ingresando nuestros datos en facebook o los datos de facebook accedemos al chat recuerden suscribirse a nuestro canal me doy gracias por seguir nuestros vídeos y nos vemos pronto en un próximo vídeo muchísimas gracias 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 Gracias.